¿Qué tal amigos? Vamos a hablar del Ayuntamiento de Madrid. Como sabes, si vivís aquí en la capital, pues es imposible no acordarse de la alcaldesa. No sé, un día de lluvia, un lunes por la mañana, en el cual te pasas 40 minutos ahí, estacado en la M30. Y de eso le voy a preguntar a José Luis Martínez Almeida, que es el líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. También es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Y queremos hablar sobre todo de la entrevista que le han hecho ayer en Telemadrid, porque Carmen ha dejado varios titulares, algunos que nos ha recorrido un frío por la espalda. Y de eso vamos a hablar con Martínez Almeida, que es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal José Luis? Bienvenido. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Bueno, habrá visto la entrevista, ¿no? Sí, tuve ocasión de ver la entrevista. Y la verdad es que la entrevista define muy bien quién es Manuela Carmena y cómo actúa Manuela Carmena. Fue un ejercicio de soberbia, de prepotencia y de cinismo, que son los tres calificativos que mejor se adaptan a Manuela Carmena a tenor de la entrevista que vimos ayer. Vamos por el titular más fuerte y es el de o me dan el gobierno o nada, prácticamente es lo que vino a decir. O sea, yo en la oposición, no, a mí no me esperen en la oposición. O yo soy alcaldesa o me voy, como si se retirase de la política. Y vuestro partido estuvo muy rápido recordando un tuit, perdón, en un tuit recordando lo que le decía Julio Otero en una entrevista en el año 2015, donde decía exactamente lo opuesto, ¿no? Antes de las elecciones de mayo de 2015, en una entrevista en Onda Cero, y la hemos podido recuperar en el Grupo Municipal Popular, Julio Otero, le pregunta exactamente lo mismo que le preguntó ayer en Telemadrid, pero la respuesta es un tanto distinta, porque Manuela Carmena decía que, por supuesto, que se iba a quedar en la oposición, porque si no se quedaba en la oposición era retorcer la democracia. La expresión es literal. Cuatro años después, la expresión de Manuela Carmena, ensorbecida completamente, arrogante, es por supuesto que no me voy a quedar en la oposición. Y lo más preocupante de esto es que al final Manuela Carmena no entiende que sean unas elecciones municipales en las que cada uno presentemos nuestro mejor proyecto. Manuela Carmena quiere transformarlo en un plebiscito sobre Manuela Carmena, porque ella no tiene un proyecto para Madrid. El único proyecto que tiene se llama Manuela, visa pedida, Carmena. Y ese es un caudillismo muy preocupante. Bueno, de hecho, cuando le preguntan por Podemos, se pone muy incómoda. Ayer le preguntaron, ¿qué le parecía Inigo Rejón como su compañero, digamos, su compañero ahí con la Comunidad de Madrid? No le apoyó para nada. Bueno, a mí no me hable de política. A mí lo que me dio pena es por el pobre Rejón, porque Rejón lleva dos meses diciendo que él quiere ser el Manuela Carmena de la Comunidad de Madrid. Y Manuela, que en eso la verdad es que no tiene sentimiento alguno y es de una frialdad absoluta, ahora le compensa distanciarse de Podemos y hacer ver que ya con Podemos no tiene absolutamente nada que ver. Pero el momento trascendental de la gestión de Manuela Carmena en estos cuatro años fue el plan económico financiero que tenía que presentar al Ministerio de Hacienda. ¿Quién estaba en el despacho de Manuela Carmena cuando se tuvo que tomar esa decisión? ¿Sus concejales? No. ¿La oposición? Tampoco. ¿El Ministerio de Hacienda? Tampoco. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue quien gestionó el plan económico financiero del Ayuntamiento de Madrid, que es el hito trascendental de la gestión de Manuela Carmena en estos tres años y medio. Pero si ya dice que ni habla con Pablo Iglesias, que no tiene nada que ver con Podemos. Por supuesto que habla con Pablo Iglesias. Por supuesto que Pablo Iglesias fue su principal promotor y apoyo para presentarse a las elecciones del año 2015. El secretario general de Podemos en Madrid en aquel momento es quien convence a Manuela Carmena para que se presente y quien le garantiza que va a tener todo el apoyo de Podemos. En aquel momento no tuvo ningún problema en apoyarse en Podemos. ¿Qué pasa? Que ahora ella, en un ejercicio de solidaridad de esos que tanto caracterizan, porque ella es muy solidaria y muy buenista, ve que Podemos está en caída libre como marca política y dice oye, yo me tengo que desembarcar de Podemos. Yo esto de Podemos, yo me tengo que alejar como sea. Manuela Carmena es Podemos y Podemos es Manuela. Lo mismo que hace su amiga Colau. Lo mismo que hace su amiga Colau. Pero Manuela Carmena es Podemos y Podemos es Manuela Carmena por mucho que ella lo quiera negar. Igual que hace cuatro años dijo que si no se quedaba en la oposición retorcía la democracia y ayer dijo que no, que él ya no se va a quedar en la oposición, pretende hacernos creer que no es de Podemos ni tiene nada que ver con Podemos. Cuando ha gobernado gracias a Podemos. Bueno, en la entrevista hubo algunos momentos gloriosos. Por ejemplo, habló de los brotes de soledad. ¿A usted le preocupan los brotes de soledad? O sea, a mí, tener una alcaldesa que se preocupe por la soledad, a mí no sé si es un tema que se le pide al ayuntamiento. Utilizando su lenguaje quizás puede ser muy bonito y muy hermoso, pero los maileños le dicen, oye, mira, antes de la soledad lo que necesitamos es que las calles estén limpias, los túneles estén abiertos, que no haya atascos, que podamos circular, que nuestra movilidad esté garantizada, que el urbanismo de Madrid no esté paralizado por motivos ideológicos, etc. Bueno, tienes al media, pero estamos en obras, dice Carmena. Usted dice atascos, pero estamos en obras. Pero ¿qué obras tienes para justificar los atascos? ¿Qué obras hay para que estén justificando los atascos? Sí, hay obras en Gran Vía, eso es cierto. Pero los atascos son en toda la ciudad, no es únicamente en Gran Vía. No, pero la solución es blindarla y decir, por aquí no se cruza. El momento más glorioso de la entrevista, a mi juicio, es cuando le dice, oiga, que la limpieza, la ciudad estuvo muy sucia en julio y agosto. Y entonces dice ella, bueno, es que el problema que hubo es que bajó el precio del cartón y entonces los cartoneros ya no recogen. Y le dice el entrevistador, me está diciendo que la limpieza de Madrid depende de que los cartoneros recojan el cartón. Y dice, sí, 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 porque le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en agosto el cartón valía 20 euros y de repente se desplomó y no valía nada. Es verdad. Manuela Carmen ha estado puro. ¿Por qué digo que es soberbia y arrogante? Porque jamás la oiremos una autocrítica. Jamás oiremos a Manuela Carmen a decir, me he equivocado o he hecho algo mal. O algo de mi gestión no es correcto. Jamás es capaz de admitir una sola autocrítica. Limpieza de Madrid, momento glorioso de Carmen hablando de los cartoneros. Yo no sabía que le pagábamos los impuestos a los cartoneros para que se ocupen de la limpieza de Madrid. Yo pensé que se los pagábamos a los basureros. Ella dice, bueno, es que también el problema que hubo es que los trabajadores de la basura que se encargan de la limpieza de las compañías estuvieron de vacaciones. Sí. Y dijo, y hemos impuesto durísimos descuentos a las empresas. Durísimos descuentos. Yo le digo, yo digo a todos los televidentes, a todos los oyentes, que no han puesto durísimos descuentos a las empresas. Estoy convencido. Vamos a pedir la información, vamos a ver qué descuentos han aplicado. Y ya puedo decir que no han aplicado descuentos. ¿Y qué va a ser el Partido Popular para… cuál es la propuesta para que Madrid esté bien? Ya sabemos que ahora es un asco y ya sabemos que la culpa es de los cartoneros. Pero en el caso del PP, ¿qué va… qué tiene que hacer el ayuntamiento? Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es o bien ejecutar los contratos de limpieza que hay, o en caso de que esos contratos, como ellos dicen, no son suficientes para limpiar Madrid, muy sencillo, los resuelves y licitas unos nuevos. Y ya está. Esa es la solución que tiene que haber. O se cumplen los contratos o hay nuevos contratos. ¿Y en estos momentos se están cumpliendo? Y en estos momentos, según Manuela Carmena, no se están cumpliendo porque, según ella, la ciudad está sucia porque no se reemplazan los barrenderos o porque los cartoneros han dejado de… O sea, si los contratos, según ella, no prevén lo de la recogida de los cartones, y estos contratos, por cierto, los licitó ya una madre y no los licitó el PP, lo que tienen que hacer es resolverlos y hacer nuevos contratos. Pero si hay una prioridad para los madrileños, si hay una cualidad por la que Madrid era conocida en el mundo, era por su limpieza. Claro. Dicen, no, conseguimos que se bajara al noveno lugar de las preocupaciones de los madrileños. Otra mentira de Manuela Carmena. Es absolutamente falso. La principal preocupación, y hay una encuesta que hace el Ayuntamiento de Madrid, el primer problema de los madrileños es la limpieza. No ha bajado al noveno lugar, pero bueno, es muy fácil decir que ha bajado al noveno lugar. Pero es muy sencillo. Si no funcionan estos contratos, se resuelven y se hacen nuevos contratos. Pero lo que no se puede es perpetuar la situación. Vamos a hablar de los atascos. Ella dice que por este proyecto de Madrid Central, para el que no entienda, para el que no tiene tiempo de leer los periódicos o de ver la entrevista en la que hablaba de los brotes de Soledad Carmena, ¿qué es el Madrid Central? Madrid Central es una superficie de 5 kilómetros cuadrados, 470 hectáreas, con una población fija de 130.000 personas, que equivale a la población de 23 capitales o de cada una de 23 capitales de provincia, más los 100 millones de personas que entramos. Pues bien, ahí se cierra el tráfico. Dicho de otra manera, es como cerrar al tráfico la ciudad entera de Toledo y de Segovia juntas, con su población juntas, que es inferior a la población del distrito centro. Ese es el proyecto de Madrid Central. Y entonces le decimos, bueno, Manuela, vas a cerrar el tráfico a todo el distrito centro de Madrid, que es una locura y es un disparate. ¿Qué vas a hacer con ese tráfico? Y ahí no te responde. Porque ahí no sabe responder. Y le dices, ¿qué alternativas hay? No, es que hay que dejar los coches. Y se dice que Europa nos obliga. Europa nos obliga, Europa nos obliga. Bueno, Europa les obliga también a bajar el déficit. También Europa nos obliga a cumplir el plan económico financiero, que se va a saltar en 220 millones de euros este año. Pero esa obligación europea a ella no le preocupa lo más mínimo, porque oye, ella es la que quiere. Pero, ¿sabes a lo que obliga Europa? Oye, a adoptar medidas para mejorar la calidad del aire. Aquí lo que está en discusión no es que haya que mejorar la calidad del aire. Lo que está en discusión es la eficacia de las medidas que se están adoptando por este ayuntamiento. Y la eficacia de las medidas es que ahora mismo tenemos un 20% más de contaminación que hace tres años y medio cuando ya entró el gobierno. Hombre, será por los atascos. Y, por cierto, el dato no lo da el PP. El dato sale de la web del ayuntamiento. Bueno, lo dijo Begoña Villasís, la portavoz de Ciudadanos. Ella dijo que es mentira, que no es verdad. Bueno, pues es que el problema que tiene es que no va a la web de su ayuntamiento y no mira los datos que publica su equipo de gobierno. Porque ese dato está en la web del ayuntamiento y es de su equipo de gobierno. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es muy sencillo. A más atascos, más contaminación. El otro día vimos también en Twitter que un ciudadano le preguntaba a Carmela por el tema de que no hay puestos para cargar los coches eléctricos. Estos que están todo el tiempo con el tema del coche eléctrico. Y le dice a este ciudadano, es que hay cinco puestos para cargar, cinco cargadores en toda la ciudad. Y le dice, vaya a la web y mírelo. Vaya a la web y mírelo. El resumen es, oiga, que me da igual. Oiga, que no me venga a molestar, que no me incomode. ¿Qué es esto de los puntos de recarga eléctrica? ¿Usted de verdad piensa que yo que estoy en el tema de la soledad me voy a preocupar de los puntos de recarga eléctrica? No. Pero vamos a ver, si es un sinsentido, y esto sí que molesta al ciudadano, que se premie al Tesla, lo cual está muy bien si es un coche eléctrico y demás, se premie al Tesla y se castiga a la furgoneta diésel. Eso sí que es un despropósito. Bueno, sobre todo porque no es lo mismo quien puede comprar un Tesla que quien tiene que utilizar una furgoneta para trabajar. No es lo mismo. O sea, moralista, es decir, el que se puede comprar un Tesla, que por cierto los vehículos eléctricos tienen un problema, que tienen muy limitada autonomía en estos momentos, que la tecnología no está lo suficientemente madura, que son caros y que la batería tiene una duración de cuatro o cinco años, tras lo cual la tendrás que reemplazar. ¿Quién me va a comprar un coche eléctrico? No hay forma de comprar un coche eléctrico. ¿Quién me va a poner a mí los cargadores? Es decir, la única solución es prohibir para esta gente. El ayuntamiento debería prohibir esos cargadores. Nosotros llevamos una proposición al Pleno del Ayuntamiento de Madrid donde decimos, oiga, pongamos cargadores de vehículo eléctrico en todos los distritos. ¿Ustedes se dan a favor de eso? Nosotros estamos a favor de energías alternativas y de modos de movilidad alternativos. ¿Cuál es el problema? Que tampoco les gustan los vehículos eléctricos, ni les gustan los vehículos ecológicos, ni les gustan los vehículos híbridos, ni les gustan los vehículos con gas. No les va a gustar ningún vehículo privado que pueda circular por el centro de Madrid. Ninguno. Por eso no es un problema de calidad del aire, es un problema ideológico que ellos tienen. Es así de sencillo. Podemos, sencillamente, lo que está pasando es que la hipocresía no se puede mantener indefinidamente en el tiempo. No se puede pretender mentir a todo el mundo todo el tiempo. No se puede pretender que voy a vivir en Vallecas toda mi vida y me voy a vivir a ganar a pagar. No se puede pretender que defiendo los derechos de los trabajadores e impago las cuotas de seguridad social como hacía Echenique. O no se puede pretender que venga a defender la universidad como hacía Rejón y lo primero que hago es defraudar una beca de dinero público de la universidad. Entonces, claro, al final esas tensiones saltan a la luz y la gente se acaba cansando y acaba diciendo pero estos tipos son unos farsantes que nos han estado engañando durante años dándonos lecciones de superioridad moral cuando son mucho peores que cualquiera de nosotros y cuando al final tiene una red totalitaria. Cuando Rita Maestri y demás concejales le tiran un pulso al partido y le dicen si no vamos con Carmela en las listas, nosotros no nos vamos. Y claro, Carmela no quiere que le pongan de dos a Julio Rodríguez, que es el gafe. Y yo digo una cosa, cada vez que hablemos de Julio Rodríguez, que es el gafe. Poco madera, por si acaso. Ahora, ¿qué va a pasar con estos concejales? ¿Ustedes que están ahí, qué va a pasar? Al final, Carmela, ¿le va a doblar el pulso a Pablo Iglesias? No va a pasar nada. Mi pronóstico es que van a ir en la lista de Manuela Carmela y van a seguir siendo de Podemos. Sin duda. Por supuesto que van a seguir siendo de Podemos. Pero pierdo Pablo Iglesias. Y además van a ir a la lista de Manuela Carmela. O sea que tragará Pablo. Pablo Iglesias tragará lo que haga falta, porque en el momento en el que se encuentra no puede perder ahora la baza de Manuela Carmela. Entonces, va a tragar con eso. Pero los concejales que se han puesto tan dignos y han dicho, pues nosotros nos vamos, y Podemos que se ha puesto tan digno y ha dicho, pues nosotros os expulsamos, esos seis concejales van a seguir siendo de Podemos. Con total seguridad. Eso sí, irán en la lista de Manuela Carmela. ¿En su partido ya saben quién va a ser el candidato? ¿O están de casting? Eso es una pregunta que tendrá que responder la dirección nacional del partido, Pablo Casado. Vamos a hablar de algo que le ponga menos incómodo. Los manteros. No, no, no me pone incómodo. Yo siempre he dicho, yo entiendo todas las preguntas sobre los candidatos y las candidaturas, además me parece perfectamente lógico, pero también digo una cosa. O sea, en el PP, en Madrid, llevamos ganando 30 años las elecciones. Por tanto, nosotros no debemos mirar ni hacia atrás ni hacia los daos. Debemos mirar hacia adelante. Y no debemos mirar a nuestros competidores, porque todo este tema de las candidaturas se pone en relación con que los demás en principio ya tienen candidatos. Yo lo que digo es, nosotros tenemos un calendario. Hemos establecido desde el primer momento cuál es el calendario. Y por tanto, no debemos modificar ese calendario. A mí lo que me molestaría es que teniendo el equipo, el Partido Popular, que tiene un buen equipo de concejales, y se empatean la ciudad y se conocen los problemas de la ciudad, están haciendo una especie de operación triunfo buscando al candidato bonito para competir con Carmena. No, yo creo que estamos buscando al mejor candidato posible para el ayuntamiento, pero no para competir con Manuela Carmena, sino para tener el mejor proyecto. Es decir, si nosotros nos centramos únicamente en competir con Manuela Carmena, ahí perderemos, yo creo, nuestra esencia, porque nosotros no tenemos que competir con ninguna persona. Nosotros tendremos la mejor persona al frente del mejor proyecto. Todo va en relación de persona y proyecto. Bueno, también le preguntaron de los manteros. Dijo, bueno, ahora reconoce que sí era un problema. Ahora reconoce que es un problema. Ha cambiado. Es decir, de no ser un problema, ahora reconoce que es un problema. Sabemos en qué momento se convierte en un problema y dice que hay menos manteros en la calle. Bueno, esto es muy sencillo. Entonces, lo que tiene que hacer es decirle a la Policía Municipal que puede perseguir a los manteros. Dictaron hace un mes una instrucción que, de facto, lo que hace es prohibir a la Policía Municipal. ¿Por qué le dice a la Policía Municipal? Ustedes deben perseguir a los manteros. Pero en el momento en que pueda haber cualquier circunstancia que ponga en riesgo la seguridad en la calle, no pueden perseguir a los manteros. Ergo, que le están diciendo a la Policía Municipal, no puedes levantar a los manteros. Pero, como haya cualquier tipo de problema, la culpa va a ser tuya. Han dictado una instrucción para evitar perseguir a los manteros. Sin embargo, ayer la alcaldesa, en la entrevista, nos dice que es un problema. Por supuesto que es un problema. Dice, a continuación, dice, es cierto que en su momento hubo una explosión. Y añade, igual, por cierto, que con los atascos dice, por las obras. Yo no sé la relación que hay entre las obras y la explosión de manteros. A continuación añade, pero ahora hay muchos menos. Bueno, es que no ha debido ir por Gran Vía, por Carmen, por Preciados. Por supuesto que siga habiendo muchos manteros. Vamos a decir que el tema de los manteros no es ninguna broma, porque en esas persecuciones se llevan puestos a varios ciudadanos y ya ha habido algunos que han acabado en el hospital. Eso es lo que yo digo. Es decir, ya no solo es el perjuicio a los comerciantes porque se procede a la venta ilegal, que es un perjuicio muy serio y que los comerciantes están muy preocupados. Por cierto, los comerciantes, los medianos y pequeños comerciantes, los que ellos venían a defender, ellos siempre tienen sus sospechosos habituales, entre los cuales están las grandes superficies comerciales. Pero ellos dicen, no, los capitalistas, pequeños y medianos comerciantes, son a los que más daño hacen los manteros. Pero el verdadero problema en términos de seguridad es que si hay una estampita de manteros, puede haber daños a las personas y se puede generar un problema de seguridad. O si por cualquier cosa hay que desalojar rápidamente una calle, si hay manteros es mucho más complicado. Ahí hay un problema de seguridad, cierto, pero a ellos les es indiferente. Hablando de inseguridad, ¿cómo están los índices de seguridad? La otra vez hubo una rueda de prensa y dijeron que... En general están razonables. En general es cierto que hay problemas puntuales, como por ejemplo bandas latinas, que se ha producido un cierto aumento, un cierto repunte de bandas latinas. También algún cierto repunte de agresiones a la indemnidad sexual, según las estadísticas que nos dieron el otro día. Pero en general yo creo que Madrid es una ciudad razonablemente segura. Es de verdad la mejor prueba de quién es y cómo se comporta Manuela Carmena. Se debió confiar. Es decir, porque ella hace un ejercicio de cinismo permanente, absolutamente permanente. Y en ese momento de la entrevista, como era la última pregunta ya que le lanzaban, debió confiarse y no sacó sus reflejos a tiempo. Y le salió la verdadera Manuela Carmena. Pero ya de verdad no por decir, yo en la oposición no me quedo. Bueno, es tu postura y tú en la oposición. La forma en la que lo dijo. La soberbia con la que lo dijo. La altanería de decir, en ningún caso me voy a quedar yo en la oposición. Diciéndole a los madrileños, ¿de verdad? ¿Vosotros? ¿Vosotros me vais a mandar a mí a la oposición? Va en listo, si vosotros creéis que yo voy a estar en la oposición. Yo estoy aquí para ser vuestra alcaldesa. Pero no para ser nada más. Porque ella entiende que desde la oposición no se puede servir también al interés general. Oye, yo llevo cuatro años en la oposición y estoy orgullosísimo de haber estado en la oposición. Y por cierto, yo he estado en gobiernos. He estado en gobiernos. Pero puedo decir que tanta satisfacción me ha dado cuando estaba gobernando, como estos cuatro años que he estado en la oposición, porque me han dado una perspectiva completamente diferente. Solo desde la soberbia más absoluta se puede mantener que en ningún caso uno va a estar en la oposición. Ahora, ya veremos cómo dentro de poco saldrá, nos dirá tres o cuatro palabras hermosas de entendimiento, tratará de darnos un abrazo y tratará de convencernos de que lo que nosotros hemos interpretado, que dijo ayer, no es lo que ella quería decir. Por tanto, si mañana usted asume la Alcaldía de Madrid, dos medidas urgentes, dos medidas rápidas. Si el Partido Popular asume la Alcaldía de Madrid, habrá tres medidas. Una, resolver inmediatamente el problema de la limpieza, que por mucho que diga que es el noveno problema. En segundo lugar, modificar Madrid Central. ¿Cómo? Modificar Madrid en… O sea, ¿se paraliza? Modificar Madrid Central para que se pueda circular por los ejes principales y para que no sea necesario que yo, si voy a ver a mi madre que vive en el distrito centro, si tengo que ir a recoger a un hijo a un colegio o si tengo que llevar a una persona a un centro de mayores, tenga que dar mi matrícula al Ayuntamiento de Madrid para que pueda circular por el distrito centro de Madrid. O sea, que usted ya necesita que no se van a perseguir a los coches. Claro. Lo que garantizo es que lucharemos contra la calidad del aire no prohibiendo la utilización de los coches, sino incentivando que las personas tengan alternativas para no tener que utilizar el vehículo privado. Y en tercer lugar, una bajada de impuestos. En un ayuntamiento con mil millones de euros de superávit, Manuela Carmena en los últimos tres años nos ha dado un sablazo a todos los madrileños de 346 millones de euros. Pagamos en impuestos 346 millones de euros más que hace tres años. En una ciudad con mil millones de euros de superávit. Ellos presumen de superávit. ¿Por qué? Porque no ejecutan. El vídeo que me has mencionado, en el cual en mayo de 2015 cazamos diciendo que si no se quedan en la oposición sería retorcer la democracia, le cazamos otro también, hace un tiempo, en el cual hablaba de la amortización anticipada de deuda. Y en ese tono que ella tiene cuando quiere lanzar una insidia, decía que la amortización anticipada de deuda solo responde a dos razones. En primer lugar, a que no se ejecutan los presupuestos. Y no ejecutar los presupuestos es gravísimo porque supone no hacer inversiones necesarias en la ciudad. Y en segundo lugar, a los vínculos del PP con la banca. Bien, Ana Botella ejecutó anticipadamente 250 millones de euros. Ella va a ejecutar anticipadamente, amortizar anticipadamente, mil millones de euros. Sin embargo, esos mil millones de euros no es porque ahora no se ejecuten los presupuestos, sino porque ella es una excelente ejecutora. El año pasado se ejecutó el 30% del presupuesto de inversiones en la ciudad de Madrid. ¿Dónde fue el 70% que no se ejecutó? Amortizar anticipadamente la deuda. Y una cosa que le preocupan a los vecinos, aquí estamos cerca de Plaza de Castilla, también nos interesa el tema del... ¿Cómo le llaman? Yo soy vecino también de Tetuano. Lo del plan de... Sí, el Castellana Norte. El de la Castellana Norte, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Porque ustedes también lo tuvieron 20 años en un cajón. Bueno, es que nosotros lo tuvimos 20 años en un cajón, pero en mayo de 2015 había un acuerdo entre el Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid. Y solo las elecciones impidieron que se firmara ese acuerdo. Si este equipo de gobierno hubiera tenido la voluntad institucional de continuar con lo que ya estaba pactado, ahora mismo ya se estaría ejecutando Madrid-Castellana Norte. ¿Cuál es la traba ahora, para que no salga? La traba ahora... La traba. La traba, que sus concejales no se lo quieren votar. Los concejales del equipo de gobierno ya le han dicho a Manuela Carmena que no quieren votar y que no están... Me acuerdo que se reunía con el gobierno de Rajoy, creo que con Méndez de Vigo, se sentaban, hablaban, etc. Con Méndez de Vigo, con Íñigo de la Serna, con Ministro de Fomento. O sea, ahí había acuerdo. Y ahí se acabó llegando a un acuerdo. ¿Y son sus propios concejales los que le dicen que no? Y son sus propios concejales los que le dicen que no lo quieren votar. Esa es la situación en la que hay en Madrid. Era la candidatura, acordémonos cuando decían, la candidatura de unidad ciudadana que tenemos, que es porque vamos a devolver las instituciones a la gente. De unidad, todo menos unidad. Todo menos unidad tiene en estos momentos. Y cuando nos decían, que a mí es una frase que me parece, decían, las primarias, un hito histórico. Decían en 2015, un hito histórico. Una participación democrática como jamás se ha producido. Ya ahora no quisiera dar nada de primarias. Y ahora, ¿cuáles son sus primarias? El dedito. El dedito de decir, si lo dijo ayer muy claramente, en un momento dado, a ella, que es una demócrata de manual, que lleva la democracia en su ADN, que nos da lecciones de democracia a los demás, le dice él, oiga, ¿y usted cómo va a hacer esto de las participatarias que usted dijo? Dice, no, yo es que tengo derecho a elegir mi equipo de gobierno. Sí, porque dice que... Claro, porque como el presidente... Es distinto, porque es como su poder ejecutivo. Es que es distinto. Son como sus ministros. Es que el ayuntamiento no es el gobierno de la nación ni el gobierno de las comunidades autónomas. Otra cosa es que ella quiera ser presidente del gobierno de la nación. Pero eso se dieron cuenta ahora. Pero... El cartel de Lenín en el despacho de algunos pesa mucho. Bueno, pero es que lo más gracioso es que el tipo que tiene el cartel de Lenín en el despacho es el comisario de Derechos Humanos... Mauricio Valiente es el comisario de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. El que está al frente de todo el plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, de lo cual Manuela se siente orgullosísima, por supuesto, tiene un postre de Lenín en su despacho. Pues nos quedamos tranquilos. Y nos quedamos muy tranquilos, porque todos sabemos que no hay ideología como el comunismo que haya protegido los Derechos Humanos tanto a lo largo de la historia. Nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer, José Luis Martínez Almeida, tenerla aquí en Periodista Digital, portavoz del Partido Popular. Gracias. El placer ha sido mío. Muchas gracias.